El creativo 2.0. Ya han pasado algunos meses desde que Fortnite lanzó este creativo 2.0 y hoy me decidí a probar los mapas más famosos de este creativo 2.0. He decidido hacer este video ya que últimamente he visto que muchos creadores de contenido de Fortnite colocan el creativo 2.0 como algo maravilloso, como algo grandioso, como lo mejor que le ha pasado en la vida a Fortnite. Y bueno, he jugado estos mapas y la verdad, Roblox creo que está mejor. Y si hermano, ya sé que el creativo 2.0 no tiene mucho que ha salido, aún falta mucho para que de verdad veamos el máximo potencial que tiene este creativo 2.0. También te preguntarás, ¿de dónde saqué estos mapas? Bueno, si en YouTube buscas mejores mapas de creativo, saldrán un montón de tops acerca de estos mapas de la comunidad gringa, recapitulando mapas y haciendo estos tops. Ya después los españoles roban ese contenido y hacen sus propios tops, así que vi varios de estos videos y he recapitulado los 13 mapas más famosos. Así que vamos a probar los 13 mejores mapas de este creativo 2.0, los que todos ponen como los mejores, y averiguar si de verdad son lo más increíble del mundo o los creadores de Fortnite exageran. Todos estos mapas han sido probados en directo, así que recuerda pasarte por la plataforma morada. Te recuerdo que si te gustan este tipo de videos, podrías usar el guapísimo código de creador de Ángeles Lacks, porque a mí me ayudarías un montón. Y te recuerdo, primero probaré los mapas y al final tendrás mi opinión personal para ver si valen la pena o el creativo sigue siendo una basura. Vamos allá. Empezamos con el rey de la tormenta, Storm King, con este código. Quieres jugar salvar al mundo sin jugar salvar al mundo, pues juega esta isla. La jugabilidad es buena y entretenida, pero créeme, en 10 minutos te aburres. Pero eso no es todo lo malo, de vez en cuando aparece experiencia y te ayuda a subir de nivel, así que tiene un punto extra. Pero en jugabilidad digamos que no es un Call of Duty Zombies, no 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 no, este juego solo trata de eliminar zombies tal cual, y eso es todo, una basura la verdad. Aunque si quieres farmear experiencia, pues no está mal para ti, aunque si es aburrido. Vamos ahora con First Person Goon Game. Este es para 20 personas y tiene este código. Este juego se ha hecho bastante famoso, ya que es un shooter en primera persona, el cual no te voy a mentir, es entretenido. El juego es en primera persona, como dije. Tiene algunos detalles estéticos, que obviamente entiendo que son malos, ya que bueno, son muy pocos meses desde que salió este juego. Pero la verdad es que eso no importa, lo importante aquí es la jugabilidad. El mapa cumple con ser divertido, lo único malo y de lo que hablaremos más adelante es que este mapa está abandonado. A pesar de ser uno de los más famosos, si quieres jugar en solo, pues esta sala no se llenará. Y haz lo malo de estos mapas, son creados para jugar con más personas, pero parece que a las personas no les interesa mucho este creativo 2.0, por lo cual abandonan los mapas como este. Si quieres jugar este mapa, reúnete con amigos, porque por sí solo no se llenará. Ahora vamos con un mapa que va a ser baneado rápidamente, este es Minecraft Lucky Blocks, con este código. Este es el clásico Lucky Blocks, o mejor dicho, Skywars, el cual fue promocionado como uno de los mejores mapas, y la verdad, está abandonado hermano. Este mapa es de creativo 2.0, y bueno, en sí la jugabilidad es como jugar Skywars, solo que muchas veces más difícil y aburrido. Es exactamente lo mismo, farmear y construir para llegar a la isla siguiente. Para serte sincero, no te lo recomiendo para nada, ya que es bastante lento, pero en serio lento, para eso mejor juega Minecraft, que además es gratis. Una isla que de verdad está bastante mal. Aunque bueno, ese detalle estético de que son los cubos de Minecraft se agradecen, aunque recordemos que el creativo 2.0 tiene copyright, así que a lo mejor es eliminada esta isla. Sigamos con Big Inflable Dead Run. Este, como su nombre lo dice, consiste en un Dead Run, del cual vas avanzando en diferentes pruebas. Las pruebas son bastante divertidas, además al momento de morir o avanzar, un narrador hablará dependiendo la situación, lo cual le da un plus a este minijuego. Es divertido, sobre todo si juegas con amigos, pero sigue teniendo el mismo inconveniente, está abandonado. A pesar de que se convirtió en uno de los mapas más famosos, y que cualquiera que hacía top sobre los mejores mapas lo colocaba como uno de los mejores, pues en sí no lo juega ni Dios, lo cual no sé por qué pasa. Se supone que este modo fue hecho para pasártela bien un rato con desconocidos, y conocer amigos nuevos dentro de estas islas, pero que amigos vas a conocer si nadie juega esta isla. Vuelvo a repetir, este mapa fue uno de los que más me gustaron. Al jugar con mis suscriptores me la pasé bastante bien, pero jugándolo solo digamos que es otra cosa, bastante aburrido, y eso te pasará a ti, porque seguramente estás jugando solo. Vamos con uno de terror, Carrot Nightmare. Esta isla consiste en que al tirar una zanahoria a la basura, esta se vuelve mutante y decide asesinarnos, lo cual es divertido. Está bien, la isla también está muy bien. En realidad esta isla se siente como otro videojuego, es como jugar Hello Neighbor, pero en Fortnite. La verdad está bastante divertido este mapa, incluso para los 4 meses que lleva este creativo, está bastante bien. De esta no me quejaré, estéticamente es muy lindo, y la verdad es un mapa que al jugarlo, no se siente como si estuvieras jugando Fortnite, y eso de verdad se agradece. Es muy buen mapa, que explota lo limitado que esté este creativo 2.0, y crea una isla interesante. Aunque bueno, tampoco es una maravilla, pero sí que si siguen por este camino, pueden crear aún joyitas más grandes. Muy buen mapa. Vamos con Raybon Roth, para 6 personas. Esta pista está inspirada en las de Mario Carr, solo que con la diferencia de que es mil veces más aburrida. Se juega con 6 personas, como dije, y muchos youtubers la colocan como la mejor que se ha creado. Incluso muchos dicen que es mejor que el propio Mario Carr. Pero la verdad es que creo que nunca han jugado a Mario Carr. Como te darás cuenta, no es buena, de hecho existen islas de carreras en creativo 1.0 mejores que esta. Así que no sé por qué muchos dicen que es la mejor, al menos a mí no me pareció tan buena. Por lo cual, pues bueno, aquí te la dejo, pero no te la recomiendo jugar. Ahora estamos en un mapa de guerra, Planet Fight, con este código. Este es un mapa simple, consiste en volar por un mapa enorme y eliminar a otros jugadores mientras vas disparando. El mapa es estéticamente lindo, pero en jugabilidad… pues… digamos que solo trata de un avión y ya. Este estaba bastante recomendado como uno de los mejores también, que deberías probar no fake 100% real. Yo ya no lo instalo porque ya lo tengo. Pero para serte sincero, es una basura, bastante aburrido. Y si lo quieres jugar solo no encontrarás a nadie con quien jugarlo. Y bueno, también si quieres jugarlo con amigos, pues también es bastante aburrido. Lo malo es que siempre he visto que lo colocan como uno de los mejores, pero para serte sincero no es nada bueno. Vamos a los Backrooms, estilo Garry's Mod. ¿Recuerdas esos mapas de Garry's Mod bastante bien hechos donde la Rosalía te persigue? Bueno, pues ahora puedes jugar esto mismo en Fortnite, solo que 10 veces más bugueado y sin canciones de copyright. Ah bueno, y da menos miedo. Para serte sincero, este mapa es muy bueno, aunque sí noto muchos bugs en él, pero la experiencia de que algo te viene persiguiendo como en Garry's Mod no está tan buena, para eso mejor juega Garry's Mod. Este es otro problema de este creativo 2.0. Al intentar copiar otros videojuegos dentro de Fortnite, no salen tan bien. Y para eso mejor juega los originales. Pero bueno, se entiende, solo llevamos 4 meses. Ángeles Lax, no seas un hater. Lo entiendo, son solo 4 meses, ya veremos después. Pero bueno, vamos con otra isla. Seguimos con Neon Rush, otro juego de carreras que la verdad está también bastante bien. Este consiste en completar un circuito antes que otras personas. La vista es aérea, así que debes tener cuidado para no estrellarte. Lo único malo es que el mapa a los 5 minutos te aburre. Esto le pasa a la gran mayoría de los mapas de Creativo 2.0. Muchas personas se sorprenden solo porque Fortnite no se ve como Fortnite, pero creo que ese es el problema. El problema de este creativo es que sigue siendo Fortnite. Este es una simple carrera de autos dentro de este videojuego, bastante aburrida, solo que al verla desde arriba, pues vemos otra perspectiva y nos sorprende. Pero después de 5 minutos te das cuenta que esto sigue siendo Fortnite, solo que lo estás viendo desde arriba. En realidad, no es tan buen mapa, aunque sí mejor que otros anteriores. Después del mapa feo de antes, vamos con uno mejor. Este se llama F1 Racing. Este mapa está decente, consiste en carreras al puro estilo de Forza. El mapa está bueno, no te voy a negar, pero bastante limitado. Aún así, la estética sí te introduce a un buen juego de F1, aunque aún le faltan demasiados detalles, pero puedo decir que es uno de los mejores mapas de carreras que hay actualmente en este Creativo 2.0. Bastante bueno. Seguimos con lo que muchos consideran lo mejor que se ha inventado en este Creativo 2.0. Y es The Long Rock. Este juego está basado en The Long Drive. Y no te voy a mentir, este mapa sí es bueno. Los anteriores sí son una basura, pero por fin tenemos un mapa bueno o bueno más o menos. Este consiste en algo simple, llegar hasta el final del camino. Al llegar, ganas y ya está. Eso es todo. Lo divertido es llegar, buscar recursos, proteger tu automóvil y con ayuda de tres amigos. En este caso, tres suscriptores. Así logras terminar este mapa. Este mapa de verdad tiene algo especial. Es bastante largo. No tengo idea de cómo lograron hacer que este mapa fuera tan largo. En recorrerlo te tardas por lo menos una hora. No sé qué tipo de programación habrán usado, pero aquí sí vemos potencial. El juego es entretenido. Yo me la pasé bien jugando en directo y puedo decir que me gustó. Como sabes, yo me quejo mucho de cosas de Fortnite y he de decir que este mapa está muy bien logrado. Bastante bueno. Vamos con un juego de peleas en equipo, Trench Warfare. Esta isla es estéticamente bastante simple, pero en jugabilidad bastante buena. Al iniciar podemos elegir entre cinco diferentes tipos de armas y el mapa trata de matar y matar y matar. Solo eso. Pero solo eso necesita. Este mapa es muy divertido, fácil de jugarlo, inicia muy rápido y es bueno para perder el tiempo. Jugándolo simplemente. Sirve para practicar la puntería y eso me ha gustado. Hay muchos mapas de este estilo, pero este considero que es uno de los mejores. Además que los youtubers lo ponen como uno de los mejores y la verdad sí se lo merece. Bueno, al probar estos mapas solo resta decir que sí, el creativo 2.0 es muy bueno, pero tiene sus cosas malas. La primera, los mapas son olvidados. Si estos mapas no los hubiera jugado en directo con mis suscriptores estarían vacíos. Nadie los juega. Cuando tú ves a tu creador de contenido jugándolos, él se ve bastante divertido, pero al momento de que tú quieres jugarlos, pues la verdad estás bastante aburrido porque no hay nadie. Ese sería el primer problema. Al haber tantos mapas, muy pocas islas se llenan. Además que Fortnite no las destaca para nada, por lo cual ni siquiera sabes que existen. El segundo problema es que sí, los creadores de contenido exageran. Si bien los mapas no son malos, tampoco son buenos. Así que no confíes mucho en los youtubers. Y la tercera, es muy temprano para que haya mapas increíbles. Solo van 4 meses desde que salió. Sería absurdo que Fortnite actualmente llegara al nivel, no sé, de Roblox o de Garry's Mod. Esos juegos llevan años y Fortnite solo 4 meses. Tengo confianza de que Fortnite seguirá trabajando duro en este Creativo 2.0 para solucionar errores y llevar esto hasta la cima. Así que nos vemos en dos meses más para realizar otro video como este y ver si el Creativo 2.0 ha mejorado o simplemente murió. Pero dime, ¿qué te parece a ti? ¿Te gustan los mapas? ¿Consideras que son aburridos? ¿Crees que los youtubers exageran sus reacciones para que solo veas el video? Pues déjamelo aquí abajo. No olvides usar el código de creador de ángeles lags. Y aquí te dejo un top ranking sobre las skins más importantes que existen en Fortnite. Es un video colaboración, así que ve a verlo. Yo me despido y nos vemos en el siguiente. Adiós, cracks.